Este martes por la noche, el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., presentará una vez más un aumento del impuesto sobre las ventas a la junta directiva. Esta será la segunda vez que intenta aprobar este impuesto y el alcalde está de buen humor antes de la reunión, ya que espera que los votantes vean cuánto se necesita este dinero. Estoy entusiasmado con el futuro de Little Rock y la capacidad de seguir creciendo hacia adelante, dijo el alcalde Scott Jr. ante esta nueva iniciativa de presentar los impuestos de ventas ante la junta directiva. El alcalde explicó que el Nuevo Sur es una combinación de crecimiento y prosperidad económica y que espera seguir capitalizando el impulso de crecimiento de la población en Little Rock, invirtiendo en lo que él llama las 4P, la seguridad pública, la infraestructura pública, los parques y recreación públicos y el puerto. Si bien los comentarios generales sobre el impuesto sobre las ventas han sido positivos, todavía hay algunos directores que quieren ver más cambios en el borrador. La vicealcaldesa Webb dijo, por ejemplo, que sus electores quieren más fondos para la vivienda y la infraestructura. El alcalde dijo que está preparado para discutir y ver si es necesario hacer más cambios. Siempre queremos ceder a nuestro cuerpo legislativo porque queremos asegurarnos de que esta sea una oportunidad de nosotros y que todos estamos de acuerdo, dijo el alcalde Scott Jr., quien espera que los directores aprueben la propuesta antes de finalizar el mes de julio. Si lo hacen, los votantes tendrán la oportunidad de decidir sí o no en la próxima votación del mes de noviembre. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.